Dando continuidad a la columna de la semana pasada, creo que es importante reforzar las razones y los motivos ético-políticos-ideológicos que llevan a convocar a un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC. Lo primero es decir que, como planteábamos, es una ley regresiva o es un pool de leyes estructuralmente regresivas. Pero como está conectado con algunas leyes que respetan derechos particulares, se ha decidido por el movimiento social, por la intersocial, por el PICNT y por el Frente Amplio derogar 135 de la totalidad de los artículos de la LUC. Queda claro que estamos en un contexto donde el movimiento popular ha perdido incidencia en la progresividad de derechos, desde la pérdida del gobierno, la aprobación de esta Ley de Urgente Consideración, la aprobación de un presupuesto que es regresivo en muchos aspectos y baja inversión en no solo lo social, sino en la infraestructura. Bien, yendo específicamente a la estructura de lo que se cuestiona, debemos plantearnos, por un lado, que la sección primera es la columna vertebral, es lo que tiene que ver con la seguridad pública, que está pensada desde la idea de lo represivo y no desde lo garantista, es decir, no se garantiza derechos, sino que se protege básicamente de la visión regresiva. Es ahí donde se agudizan normas en el proceso penal, se legisla en torno a la profesión policial, dándole un rol mayor de que corresponde a la seguridad pública. Las normas sobre estupefacientes es cambiada y genera evasiones importantes. El tema de los adolescentes en conflicto con la ley o privados de la libertad es quizás una de las cosas más trágicas, porque se agudiza el encierro. Por otro lado, tenemos el tema de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que queda en una penumbra sin claridad. Volvemos a reiterar lo que ha implicado en economía, empresas públicas en la regla fiscal, también regresiva y no de inversiones. En torno a la libertad financiera, al mercado del petróleo y derivados, donde se desregula ANCAP y otros entes. El control de las sociedades anónimas queda librado, no a la regulación que tenía. En el sector agropecuario se le cede espacios al campo en lo que hasta ahora se había regulado y entonces al Instituto de Colonización se le quita el peso que tenía. Es determinante a nivel del Instituto Nacional de Colonización. Y por otro, las relaciones laborales en la sesión séptima y la seguridad social se ven absolutamente trastocadas, donde la libertad del trabajo y los derechos en la dirección de empresas cambian su rol y se protege de alguna manera más la iniciativa que el derecho laboral, quitándole a los sindicatos la autonomía en muchos aspectos. La libertad de trabajo, decíamos, la elección de los directores sociales del Banco de Provisión Social se va a trastocar y entonces esa gobernanza o equilibrio que había se perdería. Respecto al régimen de adopciones, se va a librar a acuerdos individuales, algo que el Estado debe garantizar a los niños que van a ser o niñas adoptados. El régimen de arrendamiento sin garantía. Esto es trágico porque en 45 días una persona puede quedar en la calle porque los acuerdos de palabra o sin dar protección a la parte más débil. Finalmente hay otras disposiciones, el tema de la circulación, el tema de la portabilidad de armas y otros aspectos, hacen que se refuerce esta idea altamente necesaria de dialogar con la ciudadanía. Y acá voy más al tema de salirnos de esta endogamia que tiene muchas veces la fuerza política del Frente Amplio, esta endogamia que tiene a veces las organizaciones del movimiento social que dialogan con los que piensan lo mismo. hay que ir al territorio, dialogar con los que piensan distinto, pero que tienen cuestionamiento, porque quien ya tiene una posición tomada no la va a cambiar. Pero hay un gran espectro de personas, tanto en el área metropolitana, en el interior del país, uruguayos y uruguayas que viven en el exterior y particularmente en Buenos Aires, para lo cual nos disponemos si en distintos núcleos quieren hacer un zoom para profundizar de manera más clara entre distintos profesionales de la facultad de Derecho y otros respecto a la LUC, quedo a disposición. Bien, otro de los temas que quería abordar tiene que ver con cómo se sigue procesando el tema de la agudización de la pandemia y las decisiones de la política pública. El gobierno sigue en su posición cerrada, no asumiendo la necesidad de una nueva gobernanza, que debería estar apoyada en un acuerdo nacional, como decíamos en nuestra columna anterior, pero la oposición desde el Frente Amplio está dando algunas movidas, algunos pasos en este tablero de buscar crear espacios para acuerdos en favor de todos los habitantes de este territorio. Y digo habitantes porque no son solo los ciudadanos, hay inmigrantes, hay personas que entran y salen más allá de las restricciones, hay que crear las condiciones de garantía para todas y para todos. Bien, ahí la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con mucho criterio y análisis, planteó la necesidad de tener datos más precisos de lo que está sucediendo, a la vez mantener ciertas restricciones, convocar a que es necesario tener mayor cuidado y habría que regular un poco más la movilidad, protegiendo a la cultura y el plan de emergencia que se ha destinado para Montevideo. Esto muestra responsabilidad pública proyectando una nueva gobernanza. Por otro lado, el ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula, y ex presidente de ACE, se reunió con el presidente de la República, la calle POU, para plantear la necesidad de un puente de construcción de lo que nosotros estamos llamando esta nueva gobernanza y un acuerdo nacional. Bien, en Estados Unidos vemos cómo las cosas se están derivando y veremos qué pasa en la asunción de Biden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!